en su consideración la presente iniciativa de ley con carácter de decreto a fin de expedir la ley para exigir responsabilidad patrimonial al Estado por daños ocasionados a consecuencia de violencia feminicida. Por lo que me permito someter a ustedes la siguiente exposición de motivos. Si me permite la despensa, señor Presidente, hacer una versión resumen. Adelante, con gusto. Exposición de motivos. La Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, es un tratado internacional que consagra y protege los derechos humanos y las libertades de todas las mujeres. El Estado debe considerar las recomendaciones de CEDAW y dar cuenta en el siguiente informe de las medidas legislativas, judiciales y administrativas que implementó para cumplir con las recomendaciones. El Comité de CEDAW examinó el noveno informe periódico de México y emitió su informe final de observaciones, en el que se reiteran las recomendaciones efectuadas al Estado mexicano de las observaciones de los informes 7 y 8, en el que se contemplan las relativas a la violencia de género contra la mujer, aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato sexual, particularmente del feminicidio. La observación que por cierto es por reiteración al Estado mexicano, insiste en que se investigue, se enjuicie y castigue adecuadamente a los perpetradores de los feminicidios, incluyendo los actores estatales y no estatales, como una cuestión prioritaria y se asegure que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales estatales. Cabe señalar que la investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Legislativas de este Honorable Congreso respecto al alcance de las observaciones anteriores señala lo siguiente, existe a juicio de este tres grandes ejes que retrasan el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y las mujeres. Primero, la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres derivada de las crisis de inseguridad que vive el país por operación de crimen organizado intensifica los procesos de violencia persistente por razones de género. La falta de recursos presupuestales para que las disposiciones de las distintas leyes que reconocen los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres se traduzcan en un bienestar real y efectivo. La falta de mecanismos de acceso a la justicia efectiva para las niñas, adolescentes y mujeres que permitan hacer efectivos sus derechos violados y que generen la sanción e indemnización respectiva como formas de prevención y disuasión general y justicia particular. Las recomendaciones de CEDAW por sí mismas no ofrecen la solución, sino que estamos llamados a intentar encontrarlas mediante el fortalecimiento de mecanismos de adelanto a fin de ubicar áreas de operación desde las bases mismas donde surge la violencia en contra de las mujeres en la vida cotidiana. Que luego de una exacerbada se ve acumulando hasta detonar en esos fatales e irreversibles estas circunstancias. La doctora Margarita Bejarano Celaya indica en su artículo, el feminicidio es solo la punta del iceberg que en un contexto de violencia generalizada propone reconocer la violencia contra la mujer como una situación progresiva que puede terminar con la muerte violenta de mujeres y se aborda como un continuo de violencias que no tiene fin y que enfrentan todo el contexto de una manera general en un orden y en una comunidad social. Por su parte, Marcela Alegarda y de Los Ríos, académica, investigadora y antropóloga, señala que el feminicidio es el genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las niñas y mujeres. Continúa señalando, para que se dé el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia, la colusión parcial o total de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes, su ceguera de género o sus perjuicios sexistas y misógenos sobre las mujeres.